Una satisfacción 25 años para nosotros es un orgullo, un orgullo de presidir esta peña con esta gente que son una maravilla. Agradecerles porque sin ellos esto no sería nada, yo estoy al mando pero ellos colaboran en todo, entonces darle las gracias a ellos. Ha sido una tarea dura porque la verdad es que no tenemos mucho fondo, tenemos que hacer sorteos, rifas, en fin, muchas cosas. Es difícil pero bueno, vamos para, despacito. ¡Muchísimas gracias por vuestra presencia, a los socios, socias, aficionados. Una simple cosa que os voy a decir, Luis López, ya lo sabe, agradecido, ilusionado, solamente puedo decir gracias por venir. ¡Muchísimas gracias! Un motivo de satisfacción tremenda. Muy contento, pues lleva tantos años aquí al frente de la peña, ¿verdad? No, yo creo que eso no, un millón no se piensa, se piensa fundar, seguir hasta donde se pueda y todo lo que se pueda. No, no, en ese momento no esperamos 20 años, 25 años como ahora, ojalá ahora podamos llegar a otros 25 más. Tentas captar más socios para que la peña siga creciendo y como una familia. Y aunque estemos pocos más o menos, pero que estemos siempre en buena armonía. Para mí siempre es especial celebrar algo con el Real Madrid, yo he sido madridista siempre, lo he chupado en mi casa desde que era muy pequeñita. Tuve la suerte de casarme con un hombre que también era del Real Madrid y aparte que mi cuñado era forozo del Madrid y entonces para mí el Madrid es la vida. Yo he estado en el Bernabéu muchas veces y me he emocionado, he llorado, he reído y para mí el Madrid es todo. Bueno, yo pienso que si tú eres madridista, todo lo que hagas por el Madrid nunca va a ser suficiente. Viva la peña de Fuente de Cantos, a Madrid hasta el final. Sí, esto más que una peña es una familia. Aquí estamos todos en familia, cualquier cosa nos llamamos, va el cara a cara. Tengo mucho, tengo mucho, pero cuando le ganamos al Valle, en el Bernabéu, al City, cuando hemos remontado, he estado presente. Esos son momentos y ya acabas con una satisfacción que no cabes por la puerta de salida del Bernabéu. Lo que nos une hoy aquí es eso, es madridismo. El madridismo que formamos, no solamente los que hemos tenido la fortuna, el orgullo, el honor de ser jugadores del Real Madrid, sino también gente como vosotros, aficionados, peñistas, socios, porque lo uno sin lo otro, absolutamente imposible. Así que espero que sean muchas las veces que podamos repartir estos momentos de felicidad, compartir con vosotros muchos éxitos, muchos momentos felices. Felicidades, presidente, que sean muchos los aniversarios que cumpláis y ojalá podáis estar aquí para compartirlo con vosotros. Muchas gracias, felicidades, como decía de nuevo, y ¡a la Madrid! Yo creo que no se pensó que aguantáramos tanto tiempo, tantos trofeos, tanto visitar Santiago Bernabéu con los partidos. Vamos, muy bien, muy bien. Ha sido maravilloso. El Madrid es el acicate, es lo que nos cohesiona, pero hacemos muchas actividades a raíz de eso. Yo mismo me recuerdo cuando yo jugué en el frontón Fiesta Alegre, jugando con el Salamaca de baloncesto contra el Real Madrid juvenil de baloncesto. Ver esa atención que obtuvo el Madrid con nosotros y ver jugar, entrenar al Real Madrid, para mí eso me quedó grabado. Madridista hasta la médula, vamos. La quinta, la del buitre, me tiene, lo recuerdo con mucho cariño. Pero, claro, a mí lo que me entusiasmó fue cuando ganamos con el Eintras en la Copa de Europa, desde que jugaba Di Stéfano, estaba Copa, Di Stéfano. Bueno, a mí aquello me impactó, encima de lo que me había visto en el Bernabéu. Y después, con el Eintras, la quinta Copa, yo ve a madridista hasta la médula, claro. La primera vez que fui al Bernabéu, que fue maravilloso. Maravilloso. Además, la primera vez que hice la ruta esta de todo el Bernabéu, de las Copas, para mí fue impresionante. Que estuve en los banquillos, que estuvimos, para mí fue impresionante. O sea, de mi padre, de mi padre, mi madre de fútbol, nada, ¿no? Mi padre murió con 91 años, no hace dos años todo bien, y ha sido un madridista a tope. Y entonces solo he mamado yo. Bueno, en mi vida personal, yo pienso que, bueno, no sé, bueno, pues eso, una satisfacción. Aparte de ser forofa del Madrid, no soy fanática de estas que no ve los fallos. Yo los veo, los reconozco, pero siempre el Madrid gane o pierde. Lisboa, 2014. Fui en un coche rodeado de personas del Atlético de Madrid. No teníamos entrada. Y me hicieron ver el partido en las fanzones del Atlético de Madrid. Madre mía, cuando marca ese gol a Sergio Ramos. Increíble. El mejor recuerdo de mi medirista fue la primera vez que fui con mi hijo al Bernabéu. Porque tenía cinco añitos o por ahí. Se abrió aquello que parecía que había venido. Fuimos, vimos una temporadita muy buena cuando fui al Borussia del Domuz. Lo vimos, fue uno de los primeros partidos de Champions que fui a ver al Bernabéu. Y eso fue distinto. Fue algo distinto de un área, ¿verdad? Nos encontramos aquí en la localidad de Fuente de Canto, celebrando el 25 aniversario de la Peña del Real Madrid. Y desde aquí queremos mandarle un saludo al equipo femenino del Real Madrid. ¡A la Madrid hasta el final! Pero el mejor momento fue con un amigo que ya no está. Mi amigo Paco Araujo fue contra el Bilbao, donde acabamos ganando. O sea que no éramos capaces y pasamos un día extraordinario abrazado con la Peña. Ese partido fue muy extrañable. Que en mi familia de fútbol prácticamente no. Lo que pasa es que de estudiante, debido al baloncesto, conecté con el Madrid por jugar ahora de su un día. Y a partir de ahí ya me empezó a ilusionar. Cuando el Madrid se empieza a ganar las Copas de Europa, pues yo ya se me salía. No puedo ser de otra forma. A ver quién no es madridista. Estamos en Fuente de Canto y estamos peleando el 25 aniversario de la Peña madridista. Y desde aquí queremos enviar nuestros mejores deseos al equipo feminista del Real Madrid. A la María Martínez. Fue un partido que vino mi cuñado, porque ellos no habían ido nunca al Santiago Bernabéu. Mi cuñado y mi cuñada fueron con nosotros y la verdad cuando entraron y vi a mi cuñado, mirando ese alumbrado del Santiago Bernabéu. Tan blanco, tan bonito el césped. Eso fue, vamos, muy bonito. Fue cosa familiar, pero fue con la Peña. Fue con la Peña. En el autobús de la Peña. Me ha supuesto muchas satisfacciones, muchas alegrías. Yo tenía en cuenta que cada vez que ganaba el Madrid en mi casa había una fiesta, por ejemplo. Mi hijo lo dice madridista desde que las vio. Yo soy madridista hasta la médula. Cuando me preguntan, me preguntan, don Luis y tal, ¿de qué equipo es usted? Alguno que me pregunta, si había algún chavalito y tal. Que yo soy verde y blanco. Y entonces me dicen, ah, ¿es usted el Betis? No, yo soy verde del Fuente de Cantos y blanco del Madrid. Vamos a hacer un brindis, porque sigamos viéndonos por otros 25 años más de la Peña. Vamos todos ustedes. ¡Los brindis! ¡Los brindis! Pues ser madridista me viene de mi madre, que me ha pasado de cáncer. En mi casa madridista hasta la médula. Desde el más chico hasta el más grande, pasando por mis sobrinos y todo. Bueno, ser madridista ha sido eso. Bueno, ser gente madridista. Compartir rato madridista. Con gente muy buena, muy válida. Y yo creo que el Real Madrid, el Real Madrid, me ha proporcionado unos momentos y unos contactos con personas muy buenas. No te puedo decir. Yo creo que eso es algo que se tiene, ¿no? Algo que te gusta, porque la verdad yo, en mi casa lo único que le gustaba el fútbol es a mí y a mi hijo. No he tirado familia que le ha gustado el fútbol, sino una cosa que a mí me ha tirado. Como decir, él me ha corrido. Amistades, porque esta gente son mis amigos, es mi familia. Entonces, el madridismo me ha dado eso. O nos ha dado eso. ¡Hala Madrid! Siempre y nada más. ¡Hala Madrid! ¡Nada más! ¡Viva el Madrid! ¡Viva el Madrid! ¡Ala Madrid! ¡Y nada más! ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid y nada más! ¡Ala Madrid y nada más! ¡Viva el Madrid! ¡Viva el Madrid!